A mí me parece que las imágenes son artefactos de potencia poética y política, muy muy potente, y que hemos desconfiado tanto de las imágenes que nos hemos olvidado quizás tal vez de explorar sus potencias críticas. Y a mí me interesa precisamente cómo pensar que sin duda las imágenes ocupan un lugar de complicidad en este empobrecimiento sensible y el empobrecimiento de la experiencia. La pregunta más bien antes de intentar, del gesto iconoclasta de intentar eliminar las imágenes, sería cómo poder levantar, y a mí quisiera proponer esta categoría que hay en la vida que no se levante, levantar imágenes que puedan a lo mejor hacer arder otro peligro. Desde mi punto de vista ultra técnico, porque efectivamente el problema que me plantean estas tecnologías que dominan nuestro tiempo y que no nos sirven para lo que necesitamos, porque no están hechas para eso. Es decir, yo siempre digo que son tecnologías que no están diseñadas para ayudarnos a gestionar la crisis climática, sino para ayudar a gestionarnos a nosotros durante las crisis climáticas. Es un objetivo completamente distinto. Una de las cosas importantes es que nos creemos, que esas empresas han encontrado la fórmula para hacerlo todo de forma eficiente, cuando lo que han encontrado es la fórmula para esclavizar trabajadores a lo largo de todo el mundo sin responsabilizarse de sus problemas médicos, de sus bajas, de sus vacaciones. Es decir, que han encontrado la forma de defraudar al sistema democrático por el que tanto habíamos luchado durante la segunda mitad del siglo XX. Entonces, esta pereza que el capitalismo produce, por esta sensación extraña de confort, es mi crítica. O sea, quiero decir, hay que esperar a que ocurran catástrofes como en Puerto Rico para que... Ah, es que podríamos hacer las cosas de otro modo. Y lamentablemente creo que es así. Esta necesidad de invocar lo imaginario creo que es fundamental y creo que las redes están justamente bloqueando este imaginario de una forma que ya hoy día no recordamos, porque estamos todo el tiempo sumergidos en la red. Esta noción de mitos que ha surgido en esa invocación de lo imaginario, en mi caso desde esa transfiguración de lo real que proponía Josep María Catalá. En el fondo, como siempre digo, yo haciendo esto hago autoterapia como científico en este mundo, ¿verdad? Digo, quizás muchas de las verdades científicas que creemos establecidas no sean más que hipótesis olvidadas. Los neurocientíficos, y yo me incluyo, venden su metafísica, su metafísica, ya no solo su epistemología, su metafísica y con eso su ética y su estética al ciudadano de a pie envuelta en retórica de datos cerebrales. A menudo ninguna de las partes es consciente de la existencia de la transacción ni de su relevancia. El abordaje reduccionista, mecanicista y materialista, lo que yo llamo la impía científica trinidad, ha dado lugar a un soliloquio colectivo que apenas deja espacio a un diálogo honesto, quizá como el que consigamos aquí, y creativo sobre la naturaleza de la materia para los físicos, quizá la vida para los biólogos y la mente para los neurocientíficos, podríamos decir. ¿Cómo nos hacemos conscientes de que nuestro conocimiento no es el conocimiento predominante, sino al revés? ¿Cómo entendemos que las otras personas también pueden ser productoras de conocimiento válido? En un contexto donde parece que los únicos autorizados a producir un conocimiento válido son los científicos. Desafiar esta cuestión de quiénes son las personas que pueden producir un conocimiento válido, quiénes pueden influir en un discurso público, en los espacios educativos, en los espacios sociales, en los espacios políticos. Nos permite, a través de espacios transformadores, nos permiten construir narrativas diferentes, nos permiten imaginar futuros diferentes, nos permiten imaginar mundos por venir diferentes. Si nosotros preguntamos matemáticamente a la naturaleza, la naturaleza nos va a responder matemáticamente. Si nosotros le preguntamos poéticamente a la naturaleza, la naturaleza nos va a responder poéticamente. Cualquier lenguaje que utilicemos, vamos a tener una respuesta en ese lenguaje. Y no hay lenguajes prioritarios, aunque nuestra sociedad y las sociedades tecnológicas modernas están priorizando un único lenguaje. Pero no hay más verdad en la verdad matemática que en la verdad poética. Y Bohr dice, esas dos verdades son verdades complementarias. Ese es el principio de complementaria. Entonces, nosotros como civilización tenemos que decidir cuáles van a ser nuestras preguntas a la naturaleza, ¿Cuál va a ser nuestra posición frente a la naturaleza para sobrevivir como especie y no sobrevivir como cíborgs o como androides? El tema de contar el mundo desde un lugar no humano va a ganar territorio en los próximos años. Ya está ocurriendo en el ámbito de la filosofía y de la antropología. Cada vez hay más científicos y pensadores o pensadoras que están ensayando modos de contar las otras inteligencias. Yo creo que las ciencias y el arte contemporáneo y la filosofía están siendo la vanguardia de una forma de contar la realidad pos-humana, pero que es muy humana, porque finalmente somos nosotros los humanos los que nos hemos dado cuenta finalmente de la importancia de las otras inteligencias y no solo de las propias de la humanidad. Y imagino que en ese camino de expansión del relato hacia otros reinos va a moverse la literatura, el cine, el arte contemporáneo en los próximos años. Tal vez la última metamorfosis sea la que llega con la aceleración del algoritmo. Y este algoritmo, de alguna manera, podría ser comprendido, ¿no?, con Fuller, con Matthew Fuller, entre otros, como el automata digital. El automata digital que pone el alma a trabajar, lo cual quiere decir implicar el sistema nervioso, implicar el cerebro, comprender las posibilidades de esto que llamamos virtual, simulación, abstracción, ya como proceso autónomo. En el ámbito en el ámbito en el que estamos de aceleración, parar, sea con el apoyo de la institución, como sea, pero intentar parar para reformular, inventar estos mundos por venir, que son, tal vez, volver a tejer lo posible dentro del presente. Digamos, el marco general sería la desalfabetización de la población y la realfabetización digital de la población. ¿Qué nos deja la sospecha sobre los videojuegos, entendidos como formas de narración inmersivas e interactivas? Lo que queda tal es un horizonte de gamificación, ya se ha acuñado el nombre, es decir, de conversión de cualquier tipo, de encontrar la inteligibilidad y la agibilidad, la posibilidad de maniobra de vastos dominios de lo real, reduciéndolos según el modelo del videojuego. Hay una gamificación progresiva de nuestros espacios de intercambio. Una búsqueda no solo por cómo ampliar el terreno de la imaginación en términos amplios, sino cómo defender el derecho a nuestra propia creatividad. El derecho de la creatividad de los pueblos, de su propia creatividad. No de esas imágenes envasadas, de esas imágenes enlatadas, o de esa obturación y creatividad que se anuncia del mundo, de nuestra imposibilidad de imaginar incluso otros futuros que no sean catastróficos. Pero creo que lo importante es hacerlo. Precisamente porque lo que intento argumentar aquí es que la imaginación se hace, es un hacer. Es un hacer creativo que, como decía Juan, hace realidad, la crea. El deseo es suscitado por la imaginación y eso es lo que mueve el mundo. Por eso la imaginación para los sufís era el eje del mundo. O sea, era la fuente de la que nace todo. Igual que yo aquí digo que la mente es el eje del mundo, para los sufís es la imaginación. Tenemos muchas imágenes, pero nos bombardean con esas imágenes. Y es importante defender ese derecho de los pueblos a crear sus propias imágenes. Otra cosa que ha dicho Andrea que me ha gustado es que la imaginación no nos pertenece. Claro, participamos de la imaginación. Es como de la conciencia, la mente participa de la conciencia. Nosotros participamos de una imaginación que está en la imaginación onírica, la imaginación mítica, la imaginación literaria, la imaginación de nuestra tradición artística, etc. Participamos de esa imaginación. No es nuestra, no es egoica tampoco. ¿Qué es la biología sintética? Por ejemplo, todo el desarrollo de la biología sintética está profundamente ligado a la voluntad y al proyecto de patentar la vida. No se puede patentar, bueno, en Estados Unidos ya hay mucha discusión con el tema de las semillas, pero no se pueden patentar organismos naturales. Entonces, su empeño en demostrar que sus creaciones son artificiales tiene que ver precisamente a que se rijan por la misma normativa de patentes que una máquina y que se considere, por lo tanto, artificial. Entonces, estas asunciones de modularidad, determinismo, capacidad de control, equiparar a la naturaleza con un gran ingeniero, con un dios ingenieril, pues evidentemente tiene la traducción económica de que el dios ingeniero es Venter y su empresa va a ganar mucho dinero si consigue patentar la modificación. Un poco la realidad del cuerpo, ¿no? No solo cómo lo percibimos, sino lo que es. Es exterior e interior a la vez. Otra figura topológica que utilizan mucho a este respecto es la banda de Moebius, con el adentro y el afuera en continuidad. Esto lo plantean filósofos como Anne Fausto Stirling o Elizabeth Gross. El cuerpo y la mente, la cultura y la naturaleza son este doble, este adentro y afuera, que son en realidad lo mismo, ¿no? No son más allá del dualismo de la oposición binaria, entre adentro y afuera. Ahora, naturaleza-cultura, lo que tenemos es esta continuidad. Pensemos estos cuerpos como cajas de resonancia, como superficies de inscripción, donde hacer una crítica que no sea eso, simplemente una crítica erudita, pues mira los cuerpos que se ven o los cuerpos que no se ven, sino justamente un ejercicio de cuidado. Cómo hacer visible eso que no se ve y que ya entrañe un cuidado de por sí. Cómo hacer de la vulnerabilidad de los cuerpos, de esos cuerpos que no sobreviven ni un minuto si no es sostenidos por lo otro, un espacio abierto de resistencia. Lo que tiene lugar en la pandemia y que no tiene vuelta atrás, me parece, es una mutación en el lugar de la producción, no en el modo de la producción. Y es cuando la barrera entre lo doméstico, la vida doméstica y la vida laboral se rompen, cuando tú empiezas a explotarte a ti mismo, cuando tú empiezas a venderte a ti mismo, es decir, si no insistes, no existes, tengo que estar todo el tiempo en Instagram. Estamos siempre conectados a nuestros empleadores, pero no estamos conectados a nuestros iguales, a nuestros pares. Tú estás todo el tiempo auto explotándote y estás todo el tiempo auto vendiéndote, haciendo un selfie infinito. El problema que tiene esto de cara a ese futuro, por venir, que se supone que sea humano, no sé si será poshumano, es que ahí no hay ninguna posibilidad de contacto, ni de crear comunidad, ni de sociedad. Estamos en un momento muy esquizofrénico, muy de disforia mundi, como dice nuestro amigo Polve Preciado, que estamos en esa situación disfórica, extraña en el mundo, en el que hay dos fuerzas muy potentes que están tirando y veremos hasta dónde van a tirar hasta tensar la cuerda. Entonces, por un lado tenemos un movimiento que va cada vez más siendo más totalitario, que quiere borrar ese tipo de historias, es decir, eso no quiere revisitar la historia, etc. Hay un movimiento feminista, queer, anticolonial, potentísimo en generaciones jóvenes que están revisitando todo eso. Entonces, la inteligencia artificial por sí misma no tiene ninguna experiencia, no tiene ninguna conciencia, no entiende, si por tanto no es inteligencia. Y cuando alguna vez he hablado con expertos en inteligencia artificial me dicen no, no, nosotros ya sabemos que no es inteligencia. Eso me lo han dicho más de una vez. Pero luego se ha popularizado esa idea de que sí que es inteligencia. El sistema en el cual estamos, que yo llamo tecnocapitalista, porque es un capitalismo impulsado por los desarrollos de la inteligencia artificial, precisamente. El dato que yo recuerdo es que ahora mismo la industria tecnológica, o sea, la inteligencia artificial, está consumiendo como el 8% de la producción mundial de energía. El 8%. El 8% es una parte importante del pastel. La cuestión es que esto va creciendo exponencialmente. Y según algunos análisis publicados en revistas de inteligencia artificial, creo que hacia el año 2050 estaría consumiendo el 100% de la energía eléctrica que podemos producir. Lo que está pasando en Irlanda, Irlanda es conocido como un paraíso fiscal para las BICTE, de hecho ahí tenemos casi todas las BICTE, y tienen muchísimos centros de datos allí. Y ya hay comunidades allá en Irlanda que están sufriendo apagones debido a que los centros de datos pues saturan la red eléctrica. Y lo que podemos hacer, pues como tú ya bien dices, creo que ya has dicho que la negociación politénica de Valencia y ya estáis como creando como un programa, ¿no?, de tecnología y humanidades, creo que eso es súper esencial porque yo como vengo de matemáticas siempre se han inmuneado a las ciencias sociales y a las humanidades y creo que en los retos que nos estamos enfrentando como sociedad es fundamental que existan como esas colaboraciones y que exista como esa también comunicación, ¿no?, entre diferentes disciplinas sin que haya una jerarquía, sin que una disciplina pese más o valga más que otra. Y que queríamos dedicar a la figura de José Luis Brea, pero desde un enfoque que yo creo que todavía tenemos que repensar o seguir repensando desde la universidad y desde las facultades de Bellas Artes, que es el concepto de autor que al fin y al cabo atraviesa todo. Y en ese sentido, José Luis Brea fue impulsor de un grupo que se llama la Société Anónim y es la idea, ¿no? La idea es encontrar esa comunidad, esa comunidad que genera los medios necesarios para poder sobrevivir. En definitiva, es igual que lo circunscribas al ámbito artístico en el cual tienes que sobrevivir como artista con una producción o amplifiques el foco y de pronto pienses como sujeto cómo vas a habitar el mundo, ¿no? Yo creo que el conflicto que tenemos está ahí, desde lo más pequeño de nuestras prácticas a lo que más podamos amplificar, ¿no? Toda la lógica de las luchas del capitalismo financiero que están vectorizando la geopolítica a nivel global hoy en día tiene que ver justamente con eso que decía antes nace en el liberalismo que es exención de responsabilidades. Y hoy en día, sabéis que estamos en un proceso cultural internacional de desolución por completo de la lógica de lo público. Entonces, esa lógica del poder de lo privado sobre lo público tiene que ver precisamente no con el ego del autor, sino con el autor socialmente responsable, que es copartícipe de una responsabilidad común. Y eso es a lo que yo llamo autor. En los cuadernos sobre el tocar que han escrito Aymar Pérez y Jaime Conde hay una parte muy bonita sobre el tocar, que no es simplemente el tocar de la piel externa, sino cuando inhalamos, cuando ingerimos un alimento, ahí también hay un tacto, ¿no? Somos seres no simplemente corporales, sino intercorporales, decía el filósofo Merleau-Ponty. Somos seres que viven entre cuerpos, ¿no? Nuestro cuerpo es un ser entre cuerpos, ¿no? Y el cuerpo no es nunca un asunto privado, el cuerpo es siempre algo mediado por interacciones con otros cuerpos humanos y no humanos. O sea, que lo que pasa con el contact es que es contemporáneo de toda la crisis del VIH y SIDA y entonces, mientras que, por un lado, se está expandiendo la práctica del contact por todo el mundo en el ámbito de la danza, está pasando todo el rechazo a las personas infectadas y no tocar. Entonces, empezamos a preguntarnos sobre esta cuestión del tacto, de la piel, la piel como frontera y la práctica como también una práctica de disolución de los límites. O sea, también es una práctica muy liminal, ¿no? En ese sentido. Y también porque en esa época el tacto empezaba a ser igual que lo que vivimos durante el COVID, ¿no? Como no tocar por miedo al contagio. Y por eso, en vez de contacto, utilizamos la palabra tacto. O sea, por eso decimos touching improvisation, no decimos contact improvisation. Algo que aparece mucho, que es un cuerpo de cuerpos donde no sabes dónde acaba tu cuerpo y dónde empieza el del otro. Donde entras en una disolución de los límites y de ti mismo como subjetividad o como identidad, ¿no? Yo entiendo que absolutamente la violencia es demasiado grande y nada es suficiente, pero sí hay que entrar, por ejemplo, a los mismos museos. Yo sé que hay una gran cuestión alrededor del devolver y todo eso. Y por supuesto, para mí siempre es como, vale, estamos hablando del arte, pero soy muy consciente de cómo el arte en este ejercicio colonial es como la política blanda, ¿no? En el continente africano, son los institutos franceses y todo, y el Goethe Institute y no sé qué, que crean maravillosos espectáculos y así contentamos a todo el mundo, mientras que sus empresas están ahí robando el petróleo y los diamantes y todas esas cuestiones. Y es como, nada es suficiente, pero ojalá estuviera también en la conversación el intento de alguna aceptación de la herida que se ha creado, ¿no? Para mí es muy difícil hablar de procesos de colonización, de racialización, sin hablar de clase. Y creo que no son esferas separables, que efectivamente están imbrincadas, y por eso decía, ¿cómo no renunciar a la complejidad? Yo creo que para mí ese es uno de los mayores riesgos de cuando un concepto se estabiliza, que renuncie a su complejidad. Y en el caso de las prácticas coloniales y decoloniales, la cuestión de la clase, de la acumulación de la riqueza, de la jerarquía, de las distribuciones, incluso de la distribución del discurso, de la palabra, ¿no? Es que lo atraviesa todo. A mí me cuesta imaginar, ¿no? No porque Obama haya sido presidente de Estados Unidos, Estados Unidos se decolonizó. O sea, pensamiento de esta idea de la desclasificación es precisamente con Pedro, ¿no? Yo creo que Pedro G. Romero, cuando habla de qué es el campo y cuando trae una reflexión que pasa de los campos de concentración nazi a los campamentos del 15M, Occupy, Wall Street, Black Lives Matter, a los campos de los gitanos como formas de movilización de los cuerpos, precisamente ayudan a entender, o por lo menos a mí me han ayudado a entender, qué es eso de la crisis de la representación en un sentido muy complejo, ¿no? Y me gusta mucho esa reflexión que hace cuando, bueno, que ya la hace Sontag, en Notes on Camp, esta idea de camp, de campo, pero camp también como queer, ¿no? Que igual que dice Pedro en su texto, flamenco podemos serlo todos, queer, podemos serlo todos, ¿no? Esa idea de habitar un entre, habitar la pregunta, no sucumbir a esas lógicas de clasificación que tecnológicamente determinan todo aquello que nos pasa desde que nos despertamos y cogemos esto hasta que nos vamos a dormir y lo soltamos. ¿Qué se encontraría el Jefe Samoano si pudiera regresar en nuestros días? Se encontraría probablemente una Europa que paga miles de millones de euros a otros países a cambio de la contención fuera de nuestras fronteras de cientos de miles de personas refugiadas. Una Europa en la que el sector de la seguridad pasiva, que así se llama, es un sector económico al alza. Una de las empresas con mayor proyección en este sector se llama Passive Security Limited, que se dedica al diseño, la producción y la distribución de concertinas de alta seguridad. Estaba a punto de firmar un contrato masivo a gran escala con un gobierno centroeuropeo. Esta empresa ofrece en su catálogo hasta 11 tipos de concertinas, pero su producto estrella son las Arrow Blade. La seguridad passive, como industria terrifiante, es algo que nos renvoie a nuevo a la cuestión del dehors. Au fondo, ¿por qué necesitamos de seguridad? Es para nos recordar que la Europa, como le decía Zizek, repose sobre una obscenidad, una historia de famíes repugnantes que nos intentan de disimular, que nos intentan de cacer. Y la idea de la seguridad passive, es una especie de eufemismo. Es el eufemismo en disant, en general, nos restamos propios. La Europa resta un lugar no obsceno, porque no es para nosotros que se pasa. Es en fuera de las fronteras. Es en fuera. Es en fuera, de una manera, en los barbares. Gracias. Muchas gracias. Estoy muy feliz de estar aquí hoy. La resistencia no violenta a capitalismo, a colonialismo, a racismo, a guerra, es enormemente strong. Es no es una pasividad. Es una muy fuerte refusión de reproducir el mundo violento en su current forma. Y tenemos una decisión de reproducir ese mundo o no reproducir ese mundo. Ahora, si usted cree que los con privilegio, myself included, se han dado a sus privilegios solo a causa de una violenta revolución, entonces usted está imaginando una situación en la que se han coercedido a hacer eso, either por miedo de violencia o por miedo de un nuevo régimen que ha sido establecido por violencia. Pero lo que yo creo es que que la gente tiene que cambiar sus prácticas y dar a sus privilegios y dar a sus privilegios en order a achieve a more equal world y que que la igualidad necesita de ser made into a passionate ideal, una que es irresistible. I want people to come to that, to give up their privileges and to live in radically different ways in order to achieve a more equal fair just world and the question is how do we make that into a collective desire and that is my unrealistic project and by saying it's unrealistic I'm not saying oh it'll never happen I'm saying no I'm holding out for a different reality because and I will say this what if no one were holding out for another reality what if nobody was being unrealistic if we were all reconciled to reality it would not work it would not it would be an impoverished world it would be a world without ideals without imaginings and dreams and visions so I'd rather be with the so called mad a term that is used pathologically but I think we should own it in a way I would rather be unreasonable outside of reason outside of realism and struggle for such a world but my struggle would obviously be non-violent and applause and 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 and